Esa sensación cuando va a dormir, que sabe que lo van a sacar de la cama, pero va a ser por el beneficio de la comunidad, así que está bien. Vemos la capa naranja, un evento severo. Usualmente uno lo maneja dentro del ámbito de la región sin problemas y son bastante comunes. Uno tiene una compresión bastante cabal del entorno que conduce a la amenaza. Amarillo moderado, solemos tenerlo todo el tiempo. Por ejemplo, para nosotros, aguas costeras, cuando los vientos superan los 25 nodos y esto lo vemos todo el tiempo, es constante. Se dan noticias de fuertes vientos. Este nivel, uno debería poder manejarlo bien en el nivel regional. Y también, bueno, el último, bajo, 0,5. Hablé con Phil King, que cenó conmigo, aunque él está jubilado, como decía. Y yo le dije, ¿dónde salieron estos números? Porque funcionan bastante bien desde lo que estuvimos viendo en el trabajo realizado en varias ocasiones. Fueron el resultado de la plantilla para comunicaciones y operaciones del PERM. Entonces, antes de las modificaciones de los impactos, en el PERM, no en el de peligros nacionales, que es el que saca la exposición, tiene 11 filas. Y no sé si lo tengo aquí, pero si observan, el bajo impacto, donde uno agrega los 1, llega a 11. Entonces, así lo teníamos y agregamos 5 en la cuarta, en el cuarto nivel. Y luego de 6 a 16, esto pasó a la próxima columna. Porque 11 por 2, 22. Y utilizamos 16 como moderado. La próxima, el próximo nivel, podemos ver 22 a 33 sería el número. Entonces, esto nos da como resultado 27, más o menos, 26, 27. Así que es simplemente hacer un promedio, pensar cómo funciona el proceso. Y cómo debería resultar este promedio, según nosotros creemos, funciona. Ya ustedes nos dirán si funciona o no para sus eventos. Si estos niveles están bien o si hay que cambiarlos. O sea, si ustedes consideran que los cambiarían. Acá vemos que hay muchas palabras. No les voy a hacer leer todo esto. Pero esto proviene de 2017. Cuando nosotros desarrollamos el proceso PERM, hay un documento. Y las palabras en este documento eran las ideas desarrolladas detrás de cómo cada nivel debería ser. Por ejemplo, el 1, eventos moderados, de poco alcance, un tsunami, pero que con un alerta marina alcanza, que no llegaría a la costa. O sea, no es realmente una amenaza en el 2, eventos de inundaciones grandes. El 3, que tiene algún impacto en el gobierno, interés gubernamental similar a lo que se hizo esta tarde. Las cosas no han cambiado demasiado a medida que pasamos por este proceso. ¿Y con qué más nos alineamos? Hablé acerca del centro de control en Victoria. En cuanto a nivel de gestión en Australia, elegimos los mismos colores que ustedes. Queríamos que estén alineados con Victoria. Y lo utilizamos como un lineamiento en el centro de control en Victoria, uno de los primeros establecidos. Que están bastante avanzados comparados con los demás territorios que los siguen en general. Así que tiene sentido también seguirlos nosotros. Luego las palabras son 0 a 5, poco probable, 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 certero, 6 a 16, tenemos 1, 2 y 3. 1, probable, 2, poco probable, 3, poco probable. ¿Recuerdan en la matriz que vimos que había algunos colores y cada color implicaba algo? Por ejemplo, el amarillo podía ser varias, podía ser poco probable o posible. Que tienen relación con el mismo color o nivel, llamémoslo, que el evento posible certero del 17 a 27. El otro sería para operaciones, por ejemplo, algo similar, pero que también lo podemos desarrollar nosotros. Entonces, las celdas que ocupan son similares, los números, ven, pero lo que hay menos es filas, hay menos hileras. Y los números son inferiores en cuanto al rango y parece que no funciona a nosotros sin problema. La forma en que se hace la verificación del proceso PERM funciona en cuanto al pronóstico del NHO, el Outlook Nacional. ¿Se acuerdan los marcadores de los eventos donde pronosticamos? Lo que pronosticamos era en el rango inferior, pero lo que ocurrió en el rango superior, pero igualmente estamos dentro del rango y el evento estaba dentro del rango, a pesar de que terminó siendo un ciclón. Y hubo mucho debate respecto a si deberemos tener otro nivel o no. ¿Se acuerdan el producto de Queensland que les mostré? No era un gráfico, pero sí tenía el color negro para esos fenómenos realmente malos, malos. Y que van a ver quizás una vez en su vida, o dos como mucho, en su vida profesional, ese fenómeno que no van a poder sacarse nunca de la cabeza. Porque van a necesitar todas sus energías para lidiar una gran cantidad de muertos, terrible en alcance. Y yo he visto un par, el sábado negro, todos tuvieron que trabajar, los que trabajaron por supuesto van a recorrer el resto de su vida. Con suerte quizás no vea otro yo, las probabilidades no son muchas por supuesto. Entonces quizás, tal vez, necesitamos ese color, ese nivel extra. Y me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Así es como desarrollamos los umbrales. Esto es lo último que tengo por el día de hoy, gracias a Dios, dirán ustedes. Y pensemos y tomemos en cuenta las definiciones internacionales de riesgo y cómo puede fluir y condecirse con el pronóstico de peligro que ustedes desarrollan. Antes, hoy me preguntaron quién se encarga del manejo de riesgo de nuestro organismo. Se llama Helen Foster, es la jefa de resiliencia y seguridad. Y ella fue quien desarrolló este marco, este documento, el marco de manejo de riesgo que está alineado con la estrategia del Buró. Todavía es una versión borrador, a pesar de que dice 2017, pero hay que actualizarlo. Y es un producto que el NHO tiene que estar alineado, porque están haciendo cosas similares de manera similar. ¿Qué otros documentos existen con los que tenemos que estar alineados también? Si la ISO 31.000 acaba de ser actualizada, son guías sobre manejo de riesgo. Esta es la tapa. Después tenemos las guías de la OMM, ya las nombramos, venimos trabajando con estas guías. También tenemos las guías de evaluación de riesgo de emergencia, son guías nacionales. Esta es la versión que tenemos en Australia. Hay grupos de trabajo, organismos que trabajan con este documento. Y también tenemos el marco de manejo de riesgo del Buró de Meteorología de Australia. Sí, en la ISO, el riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. A ver, levanta la mano si ya vieron esta definición antes. ¿Quién la vio antes? Nadie, nadie vio esta definición de riesgo. No se preocupen, yo tampoco, hasta hace seis semanas atrás. No se preocupen. Así que, bueno, no debe decir no se preocupen. Sí tienen que preocuparse porque realmente es pertinente, es irrelevante. También me preocupa en su momento. Todo un fin de semana estuve preocupado, tratando de aceptar para entender, a ver, cuál es el efecto sobre los objetivos causado por la incertidumbre. ¿Y qué tenemos en la OMM? El riesgo es definido como la probabilidad, la magnitud del daño sobre los bienes, propiedades de los seres humanos, porque sus vidas y activos están expuestos y son vulnerables al riesgo. Sabemos que es vulnerabilidad, que es un riesgo o peligro en cierto sentido, por lo cual podemos pronosticar el impacto. El cual está estrechamente alineado con el riesgo a las comunidades. La incertidumbre. Bueno, y también tenemos probabilidad, tenemos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? En última instancia, queremos reducir los impactos sobre las actividades socioeconómicas. Así que está incluido esto también. El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Mi propia interpretación, la mejor interpretación que yo logré hasta ahora, es que el efecto es un desvío de lo que está esperado. Lo esperado y está incorporado en esta definición de riesgo de la OMM, la que aparece en las guías. El riesgo, según la ISO, está expresado a través de los recursos, fenómenos potenciales, las consecuencias del fenómeno y la probabilidad del fenómeno potencial. Estas palabras se vienen repitiendo desde el lunes. Y me doy cuenta que poder entender cabalmente las definiciones de los estándares nacionales es necesario para elaborar y desarrollar estos productos. A ver, entonces, ¿cómo encaja en todo? Tenemos una serie de principios, el marco y un proceso. En la ISO, en las guías de evaluación de riesgo nacional, tenemos acá los principios y el marco, luego tenemos el proceso. Y no vamos a analizar todo el flujo, pero identifican el riesgo, lo analizan, lo evalúan y por último hacen el tratamiento del riesgo. Esto es lo que hacemos en el NHO, ahí es donde encaja todo. Acá entramos en el proceso. Bueno, tenemos que estar agradecidos por eso. Dios quiere, venimos trabajando con Helen Foster y el NHO en línea con el marco de gestión de riesgo. Y se hizo rápido, obvio, que estábamos bien alineados y que el producto encajaba perfectamente en el proceso de manejo de riesgo. Esta es la ISO resumida en una única imagen. Bien, no voy a entrar en los detalles que ven en pantalla, pero el marco de manejo de riesgo y los principios de manejo de riesgo ven cómo encaja en el proceso. Hay palabras como integrado, estructurado, amplio, la información disponible, son los principios que queremos seguir y cumplir. El marco tiene que estar integrado, el mejoro, diseñado, implementar. Y en cuanto al proceso, acá es donde estamos, identificar, analizar, evaluar y tratar. Si bien yo todavía estoy esforzándome por entender con esta definición, esto de la certidumbre sobre los objetivos, me preocupa cómo estamos alineados con las normas internacionales para evaluar el riesgo. Así que, algunas consideraciones respecto de los umbrales. Ya hablamos un poquito de esto. Si se acuerdan de esos eventos que iban a haber una sola vez en su vida, necesitamos estar alineados con los documentos de alcance nacional y también con los documentos relacionados con el manejo de riesgo. Necesitamos una matriz. ¿Se acuerdan? Lo de ayer, bueno, no era verdaderamente una matriz porque no hay números. Pero, sí, por alguien que está acá escuchando en la sala. Sí, esto es lo del NHO, el marco de manejo de riesgo, sí tiene una matriz, que es una matriz. Y tiene números, ¿ven? ¿Y por qué hay numeritos? ¿Sí? Ven las columnas, es una multiplicación y obtiene un resultado numérico. Es de 5 por 5, ¿ven? Sí, y acá los riesgos 4 por 4. Otro gerente, sí, otro superior que se la pasan diciéndome cosas a mí. Y me dijo, tenés uno de 4 por 4, el marco tiene 5 por 5, cambia la tuya. Esa fue la orden. Ok, dije, sí, así que bueno, mejor empecemos a trabajar, dije yo. Así que nos reunimos con Helen y muy rápido nos dimos cuenta de que tenemos una de 5 por 5. ¿Se acuerda que yo hablé antes de los umbrales? Es que simplemente acá la fila inferior y la columna izquierda no la incluimos dentro. Porque, ¿qué sentido tiene que incluir raro o insignificante en un fenómeno para el NHO? Entonces, esto, esta cosa que finge ser una matriz termina siendo una verdadera matriz. Sí, a partir de acá de moderado, severo, etcétera. Y acá, desde probable, etcétera, etcétera. Entonces, algo que tiene que ver con las palabras. Y lo que me di cuenta en los últimos dos días es que CAP tiene palabras también, después de todo. Y también noto que estas palabras tienen que estar alineadas con el texto en CAP, con la terminología. Vamos a tener beneficios así. Acá, el extremo bajo, moderado, alto, extremo, etcétera. La otra variable. Esto es suficientemente fácil como para poder hacer una alineación con CAP. Y el otro elemento a tener en cuenta es cómo el marco de manejo de riesgo multiplica estos números, los 5, los 5, y obtiene los 25 acá arriba, arriba a la izquierda, al extremo. De la misma forma, lo que hace es, le da un extremo de 25 a 16. Tienen como un extremo bajo y un extremo alto, ¿entienden? Lo mismo que en rúbrica. Y podría argumentar que esto es una matriz, porque cada una de estas letras tiene un número asociado. Y esto las pone en las celdas en particular. ¿Se acuerdan que hablábamos que el ciclón Marcus fue considerado en el rango inferior? Y después lo redefinimos como estando en el extremo superior del rango. Pero hay una simplicidad en esta técnica que podemos lograr, que quizás ustedes puedan tenerla en cuenta. Yo lo estoy haciendo. No sé si tenemos que pasar a dos niveles de cuantificación por encima de lo que ya estamos haciendo. De la estrategia al riesgo. Yo trabajo en servicios de pronóstico nacionales y esta es como nuestra manifestación de oro. Hay que aprovechar el conocimiento y la experiencia para que se pierdan ceros vidas gracias o a raíz de peligros naturales. A aumentar los beneficios socioeconómicos en mil millones de dólares en beneficio de todos los australianos para el año 2022. Debería ser sencillo, pero ha habido muchísimo debate al respecto. Es como un gran objetivo que todos queremos lograr. Y el debate gira en torno de si tenemos que tener una meta que probablemente pueda alcanzarse. En particular, cero pérdida de vida. Y a ver, acá la estrategia. Esta es la estrategia, básicamente el objetivo. ¿Cómo encaja en el riesgo? Acá tenemos la categoría de consecuencias del riesgo. Hablamos de sistemas y activos críticos. El riesgo, por ejemplo. Un ejemplo. Una advertencia que fue ineficaz respecto de un pronóstico. Un fenómeno que no detectamos. Descripción del riesgo. Bueno, tiene que ver con los efectos sobre la reputación de las empresas, los clientes, la seguridad del público, etc. Consecuencias. Quizás se pierdan vidas a raíz de un riesgo natural. O quizás se pierde la confianza del público. Quizás perdemos un contrato o alguien se va a otro lugar. Se ve afectada la credibilidad. Y este es un factor primordial para todos nosotros. Número uno, probabilidad. Se mira por la frecuencia con la que ocurre. Y la calificación de riesgo. Ahí se utiliza la matriz de manejo de riesgo. Así como el marco de riesgo funciona. Perdón. Me parece que saltea algo, pero está bien. No hay problema. Me falta algo. Entonces, lo que estamos poniendo en nuestro gran rompecabezas es nuestra estrategia organizacional, además del marco de gestión de riesgo, y el NHO, los umbrales, básicamente, es donde encaja en última instancia, lo cual nos da un nivel de riesgo uniforme para la elaboración de informes. Y este nivel está alineado, gracias a nuestros documentos nacionales, los documentos locales, y la norma ISO. Y también, por supuesto, alineado con las guías y pautas de la OMM. ¿Alguna pregunta sobre estas últimas diapositivas? Gracias. 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 Gracias.